16 rutas y casi 1.000 kilómetros de recorrido componen el nuevo proyecto que ha desarrollado el Ayuntamiento de Jadraque que pretende impulsar el turismo y el deporte en el municipio para visitantes y vecinos. La diferenciación de este programa con otros conjuntos de rutas es la ampliación a cuatro modalidades distintas en un mismo programa. Así, habrá cinco rutas de senderismo, tres rutas de motociclismo y cuatro rutas de MTB. El programa dará la posibilidad a los usuarios de seguir las rutas de manera digital gracias al perfil que el consistorio ha creado en Wikiloc, donde de manera gratuita todo el que lo desee podrá acceder a las rutas y a su información.